Buenas tardes. ¿Cuántas veces no hemos tenido una enemiga amistad? Esa que tenemos más por obligación que por decisión propia. Esa enemiga amistad que quita pero no da. Esa enemiga amistad que pide ayuda pero no ayuda. Mi nombre es Ricardo Graterol y yo les voy a hablar de un gran poder tiene una gran responsabilidad. Esta frase es de la película del Hombre Araña y te la dice el tío Ben a Peter Parker momentos antes de morir. Pero cuando él se la dijo no se la dijo porque él iba a ser el Hombre Araña ni nada. Se la dijo simplemente porque él sabía que todas las personas tenemos grandes poderes y grandes responsabilidades. Y hay un poder en especial que para mí es muy importante y es el poder de la amistad. Ya que ¿cuántas veces no tenemos un amigo que está en malos pasos? Tal vez en la droga o esté robando y simplemente lo olvidamos y no lo ayudamos. Es por eso que el poder de la amistad es muy importante para aconsejar, apoyar y no simplemente darle la espalda. En la película del Hombre Araña precisamente también el mejor amigo de Peter Parker, Carrie Oswald, es el hijo del Duende Verde. Y cuando su padre murió, él decidió continuar sus pasos y convertirse en un supervillano. Pero gracias al Hombre Araña, o bueno, Peter Parker, él que lo apoyó, lo aconsejó, él logró salir de ese mal y convertirse en un superhéroe. Ahí es ahí cuando nos damos cuenta de que este poder es muy importante. En estos días estaba viendo un en vivo en Instagram de un rapero que se llama Kevin Espinosa, en el que uno de los comentarios le preguntaron, ¿qué es para ti la amistad y para qué sirve? A lo que él respondió lo siguiente, la amistad se basa en la lealtad y el respeto. Es cuando alguien te apoya, te quiere tal cual como tú eres, pero que si te equivocas, él te corrige. Y para mí esta frase tiene mucho sentido, pues entonces quiere decir que el Hombre Araña fue un amigo leal y responsable. Porque cuando Harry Oswald decidió convertirse en el Duende Verde, no lo criticó ni lo juzgó, pero sí lo apoyó para que saliera de ese mal y usar ese poder de manera responsable. Ya para finalizar, quiero citar a un rapero que se llama Canterbero que dice, la conciencia se fue, la moda nos domina. Ellos que roban más por drogas, ellas que abren más las piernas. Y aunque suene fuerte, tristemente, esto ahorita es la realidad. Y nosotros tenemos el poder y la responsabilidad de cambiarla. Ya que no necesitamos super fuerza ni super velocidad para cambiar esto. Simplemente con tener conciencia de que debemos fortalecer esos valores como la amistad, para ayudar, para aconsejar y así mejorar al mundo, podemos colaborar. Quiero recordarles que todos tenemos grandes poderes, pero saber usarlo es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.